Hola a todos, soy Catalina Robayo y hoy les hago una invitación muy especial para que vivamos juntos la Feria de Cali del 25 al 30 de diciembre para que celebremos ese folclor, nuestro idiosincrasia, nuestra música, nuestra gastronomía, vivamos juntos esa feria de la cual nos sentimos tan orgullosos. Los espero del 25 al 30 de diciembre. Un beso.